¡Suscríbete al canal! ¡Mortal! ¡Te pica, te pica! ¡El vacilón! ¡Te pica, te pica! ¡Rico vacilón! ¿Por qué se marchó? ¡No lo entiendo! Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, tú más te alejaste Hoy sufriendo estoy por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya ¡Y nos vamos! ¡Runco al éxito! ¡Sí o no! ¡Cecilio Guaquizaca! Y su rico vacilón ¿Por qué se marchó? ¡No lo entiendo! Si ella me decía, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy sufriendo estoy por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Si te gusta mi cumbia ¡Runco al éxito! ¡Runco al éxito! Amor mío, regresa ya 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 Amor mío, regresa ya